¡Hola amigos! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por haberle picado a mi video. El día de hoy voy a intentar ser concisa, directa al grano, para no extenderme mucho. Porque es un día un poquito caótico y mi hijo está como un poquito acelerado. Ya son las 6.11 de la tarde, el sol ya se me está bajando, así que me tengo que apurar. Entonces, como verán, ya está empezando como la hora en la que empiezan a actuar un poquito raro los niños. No sé si se han dado cuenta, pero cuando baja el sol, como que los niños empiezan a acelerarse así como demasiado, no sé por qué. Pero bueno, el día de hoy les quiero contar cómo me ha ido con mi medicina Adderall. Ya llevo un mes, estoy a punto de pedir mi siguiente refill para mi segundo mes. Digamos que el primer primer mes fue como en el que estábamos intentando ver qué dosis necesitaba, etcétera, etcétera. Aquí les voy a dejar el video para que lo vayan a ver. De mis primeras impresiones, los primeros días con Adderall, la verdad es que fueron pesaditos. Si fueron muy pesaditos, llegué a querer tirar la toalla, a decir, ¿sabes qué? Esto no me funciona. Son demasiados efectos adversos y realmente no estoy viendo ningún cambio. Eso fue en el video pasado. Pero en este video les quiero contar que después de haber intentado varias dosis y todo, hubo un momento en el que yo dije, no, esto no funciona, o sea, no, no funciona, me siento mal, tengo insomnio, me duele la panza, quiero vomitar, no quiero comer. O sea, eran demasiados efectos adversos que dije, ya no lo voy a tomar. Y pasaron como dos semanas que no lo tomé. Y luego como más que nada mi curiosidad, ¿verdad? Fue así como, ¿y si lo intento otra vez? A ver, ¿cómo me siento ahora? Me tomé las pastillas otra vez con muy bajas expectativas, así como sintiendo que no me iban a ayudar. Para mi sorpresa, me empecé a sentir mejor, o sea, fue algo muy extraño. Entonces, empecé con 10 miligramos en la mañana y después de cuatro horas, otros 10 miligramos. Y me sentí bien. De hecho, empecé a notar aquí en mi celular una notita donde tengo así como, como me sentía, etcétera, etcétera. Y empecé a notar que ya no me dolía la panza, que ya no tenía náuseas. Porque eso fue como algo que me afectó mucho la primera vez que la tomé. Y me dolía mucho el estómago, me dolía y quería vomitar. Y después de alrededor de una hora de que me tomo las pastillas, siento como que me siento súper ágil. O sea, se cuenta que me siento que me estoy moviendo y me estoy moviendo así súper rápido. O sea, siento que pienso más rápido, siento como en mi trabajo yo hago muchas cosas de que, de tomar órdenes por teléfono. Entonces, le estoy picando en la computadora, o sea, como que tomaba la orden más rápido. En lugar de estar de que, era así como que, o sea, me sentía muy rápida, me sentía muy ágil. La verdad es que después de una hora es cuando yo empecé a sentir como más, más el efecto. Y sí me gustó. Sí me gustó porque ya no tenía como esos efectos secundarios de las náuseas y eso. Todavía me da un poquito de sed. La sed, este, al principio, en el video pasado, era demasiada. O sea, todo el tiempo tenía demasiada sed. O sea, tenía los labios partidos. O sea, era demasiado, demasiado. Y ahora sí me da un poquito de sed, pero no tanto como antes. Sí tengo, pero no tanto. Lo que más me daba miedo y que era como lo que más me, que me afectaba de efecto secundario era el insomnio. Porque incluso con una dosis muy baja era demasiado el insomnio. O sea, no podía dormir nada. Y lo que empecé a hacer fue que empecé a tomar melatonina para dormir. Y me dormí súper bien, pero luego como a las dos o tres horas que se me bajó el efecto de la melatonina, me desperté en la mitad de la noche, así como que ya estoy lista para despertarme. Y eran de que como a las dos de la mañana. Entonces, este, sí, sí, eso como que me hizo batallar al principio. Pero les digo, cuando volví a probarlo, yo tenía mucho miedo de eso. Y la verdad es que no tengo insomnio. O sea, ya no me da insomnio. No sé por qué. O sea, y de verdad que yo me tomo las pastillas y a veces hasta la segunda dosis me la llevo a tomar hasta como a la una o dos de la tarde. Que es un poquito, pues, tarde. Porque se supone que no deberías de tomártelas después de las doce porque si no, no duermes. Pero yo intento, o sea, yo me la he tomado a la una o a las dos. Y sí he dormido súper bien. Me duermo súper bien. También, este, permanezco dormida durante toda la noche y ya ni siquiera tengo que tomarme la melatonina. O sea, no sé si mi cuerpo ya como que se acostumbró y ya me dejó de dar insomnio. Entonces, es como que estoy demasiado agradecida por eso. Porque era como una de las cosas que, era una de las cosas que más me afectaba y que más me hacía decir, no puedo tomarme esto. O sea, es demasiado fuerte. Y no, ahora ya me siento súper bien, ¿no? O sea, entonces me gusta mucho. La verdad es que sí me está gustando. Me tomo la primera dosis como alrededor de las ocho de la mañana. Eso sí, me aseguro de siempre comer algo para no echarla en el estómago vacío. Aunque la vez pasada ya necesitaba tomármela porque ya había demasiada gente en el trabajo y necesitaba concentrarme y necesitaba moverme. Y no había comido nada porque ya había mucha gente. Entonces, no había opción de, de, ay, espérame un segundito, déjame que me como algo. No. Me tomé la pastilla así y me eché la bendición y dije, bueno, pues si me duele la panza, ni modo. Fue mi culpa. Y no me dolió la panza, para nada. No me dolió la panza, no me dieron un náuseo. O sea, mi cuerpo lo toleró súper bien. Nada que ver como la primera vez que me la tomé, que me sentí súper mal todo el día. Y eso me gusta porque ahora ya estoy sintiendo los, los efectos positivos de la, de la medicina. Me encanta porque en la tarde cuando llego a mi casa no me siento como muy cansada. Como antes me sentía demasiado cansada, o sea, no quería hacer nada. Y ahora es como que llego a mi casa y estoy lista, o sea, para seguir moviéndome. O sea, estoy lista para, para limpiar, para lavar ropa, para lavar trases, para cocinar. O sea, sí, sí me he movido mucho, mucho, mucho. Una de las cosas que le decía a mi mamá que se me hace demasiado raro es de que, por ejemplo, siento que me motiva mucho a limpiar, a organizar cosas que yo, pues, normalmente no soy así, ¿saben? O sea, yo batallo mucho para limpiar porque me da flojera, ¿no? Pero haz de cuenta que uno de estos días estaba en lave la ropa, ¿no? Y la tenía que doblar. Y dije, ok, la voy a doblar. O sea, normalmente yo es de que saco la ropa de la secadora y digo, después la doblo, ¿no? Y lo ignoras, y lo ignoras, y lo ignoras. Bueno, la saqué de la secadora y dije, la voy a doblar. Paso número uno, eso está como muy raro en mí, ¿verdad? Pero bueno, doblé la ropa súper bien y todo. Separé la ropa que iba en ganchos. Normalmente digo, ay, la de los ganchos, luego la guardo. No, conseguí los ganchos, la posé en ganchos y yo misma dije, mmm, qué raro, pero pues ok, me siento motivada, me siento, no tengo flojera, ¿no? Seguí, seguí, seguí. Después, a la hora de guardar la ropa, la iba a guardar en mis cajones. Y cuando abrí mis cajones dije, ay, están bien desacomodados, sucios y desacomodados. Y dije, no, tengo que acomodar el cajón porque si no, no puedo meter la ropa. Saqué toda la ropa de mis cajones, la doblé, saqué la que ya no me pongo, la que no me queda, la que no sé qué, acomodé todo súper bien y luego guardé la ropa. O sea, son cosas que yo digo, yo no haría. O sea, de una cosa te vas a otra, te vas a otra, te vas a otra y yo me voy y luego digo, no, esto está desarreglado, hay que arreglarlo. No, esto está sucio, hay que limpiarlo, cosas así. Como la vez pasada estábamos poniendo las decoraciones de Halloween aquí en mi casa afuera y dije, ay, voy a poner las decoraciones de Halloween. Y luego dije, ay, no, pero las ventanas están sucias. Ay, no, saca, saqué de que una esponja con jabón, la, esta, lavé toda mi casa por fuera. O sea, no nada más las ventanas, sino empecé a lavar las paredes. O sea, se cuenta que yo estaba lavando las ventanas y luego digo, ay, mira, la pared está sucia. Y empecé a lavar la pared y después digo, ay, mira, el techo está sucio. Y empecé a lavar el techo, o sea, y me voy, y me voy, y me voy y empiezo como a lavar y a organizar y a limpiar. Y eso es algo que pues me gusta, me gusta, me gusta. Como que siento que sí te hace como un poquito maniática a lo mejor, no sé. Pero el punto de todo este video es que si tú vas a probar el tratamiento de Adderall o lo estás tomando y te sientes así como que ahorcada con los efectos secundarios, yo de verdad te recomiendo que le tengas paciencia. Tenle paciencia. Tu cuerpo se va a acostumbrar y va a dejar de sentir los efectos secundarios. Porque a mí nadie me dijo eso y yo no sabía. Al principio te vas a sentir mal, al principio te va a dar sed, te va a dar náusea, te va a dar insomnio, te va a doler la panza, no vas a sentir como tanto cambio así como que, ay, pues sí me siento igual. O sea, a lo mejor ahí sí vas a sentir un poquito de concentración, pero van a ser tantos los efectos secundarios que no lo vas a sentir. O sea, vas a decir, ay, esto no sirve para nada. Dale tiempo a tu cuerpo, dale tiempo, síguelo tomando, síguelo tomando. Tómatelo de perdido por un mes y después de un mes evalúa tú ya los últimos días si de verdad lo quieres seguir intentando o no. Si de plano te sientes mal, toma un break de una, dos semanas, no te lo tomes y luego inténtalo otra vez. Y cuando te lo tomes otra vez vas a ver qué te vas a sentir, te vas a sentir mucho mejor. ¿Qué más? El hambre también, o sea, es como que me gusta porque sí puedo comer, o sea, como mi desayuno, mi comida y mi cena, pero ya no tengo la ansiedad de estar como comiendo papitas y comiendo chocolates entre comidas y así. O sea, simplemente hago tres comidas buenas, o sea, mi desayuno, mi comida y mi cena y con eso estoy perfecta. Y como les dije en el primer video, es súper importante tener buenos hábitos para que la pastilla funcione. Si estás como muy cansada, si no has dormido bien, te has desvelado, has comido por un mugrero o no has comido o cosas de ese tipo, tu cuerpo te va a cobrar factura y te vas a sentir así como que muy cansada. Y aunque te tomes la medicina, no te va a arrancar, o sea, ya no te va a dar ese como, esa concentración, ya no te va a dar ese empuje a seguir haciendo cosas, a seguir enfocada en lo que tienes que hacer. Así que es súper importante los buenos hábitos y la paciencia, porque les digo, al principio está pesadita y ya después está muy bien. Así que, ahí andan mis hijos, este, ya me voy, porque ya se me está ocultando el sol. Tengo que editar este video y lo tengo que subir a YouTube, porque ya mañana es viernes y necesito salir. En fin, nos vemos en el próximo video. Si tienen preguntas o cualquier cosa, dudas, aclaraciones, déjenmelas aquí y yo se las voy a contestar, ¿ok? Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video, ¿ok? ¡Bye! ¡Suscríbete!